Luciano Genebro de Villa Mercedes, San Luis. Mirá, mis tíos viven allí, así que también les mando un beso, de paso. Bani Rosales saluda a su hermana Agus Legati, que la quiere mucho, y a sus papás, a sus abuelos y a su tío. Hola Martina, los miro todas las noches, le mando un beso al amor de mi vida, Manuel, que lo amo mucho y es muy importante para mí, dice Ailín Camila. Belisa Brusset y Gastón Besada. Belisa Brusset, una amiga mía de la infancia. Gastón Besada, Besada, el hermano del productor Mariano Besada, han sido padres recientemente, así que le mandamos un beso enorme por la llegada del pequeño Tiago, un beso grande para toda la familia y finalmente Abril Lugones, también la hija de nuestro director Sebastián, que nos está mirando, dice que le encanta el diario de medianoche, así que también para ella, va un beso muy grande.